Yo creo que era un libro bonito, sobre todo mi pretensión es que fuera un libro visual, un libro agradable, un libro que fuera incluso fácil de regalar, un libro que no fuera un tocho de botánica y muchísimos libros magníficos, con muchísimos datos y con una botánica muy profunda, pero yo pretendía algo más ligero, algo más para todo el mundo, más divulgativo, pero que a la vez tuviera rigor. No sé si lo he conseguido, pero por lo menos en el aspecto de visualidad yo creo que ha quedado bien, ha quedado bonito. Ya han podido apreciar la definición, la calidad de las imágenes que se han hecho con tanto cariño, como el conjunto del libro en general, con toda la información de cada especie en sus fichas técnicas. Por fortuna la botánica es amplísima, no se acaba nunca, es inagotable, todos los días estás viendo cosas nuevas y es en parte una de las cosas que más me atrae a mí de esta ciencia de las plantas y de la botánica. Encontrar cosas nuevas y poder sorprenderte con estas cosas nuevas es algo continuo. Todos los años veo cosas nuevas, algunas muy raras y otras por desgracia también muy escasas. La botánica es una ciencia que se dice dinámica, es una ciencia que cambia continuamente, es una ciencia que no se puede homogenizar de un año para otro. Diez años a lo mejor, que es lo que yo llevo, fijándome más en profundidad en el tema, pues yo llevo toda mi vida, quizás no sería suficiente para dictar una sentencia acerca de estos cambios, pero cambios, todos los años son distintos y esto también es en parte lo atractivo del tema, no hay dos años iguales porque no hay dos años con una climatología igual ni con unas temperaturas iguales, cada año salen cosas distintas y en épocas distintas también, hay cosas que una planta que un año sale y otro no, eso hace cada año distinto y globalmente pensar en que puede haber cambiado en tan pocos años pues es complicado y hacer cosas es lo mejor de la vida y quizás a veces hasta el pasaporte a la felicidad, el estar con ilusiones es lo mejor que le puede pasar a uno, entonces era una ilusión, mi pasión y mi afición es la naturaleza y el poder plasmarlo y compartirlo después pues para mí es suficiente motivo para haberme embarcado en todo esto.